Te mostraré un truco. Brujería de ojos de alto nivel. Abracadabra. ¡Mirina! ¿Tomaste mis ojos dulces? Sí, pero yo los uso en mejores recetas. ¡No! ¡Tus recetas son horribles! Mis recetas son mejores. ¿Desafío de comida? ¡Yo voy primero! Gira la rueda de la tortura culinaria. ¡Son donas! ¡Son donas! ¡Lo sé! ¡Wow! ¿Qué puedo hacer con ellas? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Ella tiene un plan astuto! ¡Se rompió! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Los cubriré con chocolate rosa! ¡Y sumergir estas nueces en chocolate negro! ¡Pongámosle ojos al pájaro! ¡Qué lindo! ¡Pero falta algo! ¡Excelente! ¡Coco rosa! ¡El coco en escamas de colores! ¡Es genial! ¡Niomi, ñumi! ¡Los flamencos están listos! ¡Wow! Esto agregará un poco de sabor a tierra. Mi tía bisabuela bruja cocina esto en el más allá. ¡Espera un minuto! ¿Qué? ¡Inteligente! ¿Quieres un poco? ¡No, Pi! ¡Lástima! ¡Casi termino! ¡Me gustan más estos ojos! ¡Me recuerdan mucho al tío Lucas! ¡Toque final! ¡Mis pandas fantasmales! ¡Buena suerte! ¡Mis mejores deseos para ti también! ¡En esta ronda gana Enid! ¡Oh, sí! ¡Suerte de principiante! ¡La ganadora hace la limpieza! ¡Vamos, Kitty! ¡Haz lo tuyo! ¡El deseo de las chicas licantra pasa en órdenes! ¡Eliminando todo! ¡Bien! ¡Próximo desafío! ¡Mucha suerte, chicas! ¡Adivina qué sigue! ¡No me gustan las sorpresas! ¡Desafío de frutas! ¡Manzanas! ¡Interesante! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Nyum! ¡Gusanos! ¡No te lo comas! ¡Tú vas a ser mi inspiración! ¿Alguna vez has probado gusanos de goma, Amy? Tengo una nueva receta. Deliciosa y misteriosa. ¡Es hora de probarla! ¿Sabes que las manzanas son una fruta malvada? Mantienen a los médicos alejados de ti. Y todo lo congelado es mejor también. ¡Perfecto! Congelado como yo. Veamos qué tenemos. Solo tengo que presionar. La inspiración funcionó. Una obra de arte. Arte comestible. Amy, tengo algo. ¡Mi plátano! Tenemos que salvarlo. No te preocupes. Soy buena en esto. ¿Listo? Dolerá un poco. Ahora, ¡buja! ¡Eso fue inesperado! ¡Vamos, plátano! ¡Lo estamos perdiendo! ¡Mi plátano! Es solo un plátano. Castígalo. ¡Expositivos para plátanos! ¡Guau! ¡Es tan fácil! Tengo rebanadas de plátano de un tirón. ¡Ah, bien! Es hora de hacer algo. Plátano en palitos. Vamos a derretir tu corazón, pequeño. ¡Chisale! Siempre me enamoro de las ricántropos. ¡Qué calor! ¡Gracias, guapo! Cobertura de chocolate. Una linda decoración. Y dejaré que se seque. Son tan coloridos y deliciosos. Merlina, ¿quieres un bocado? Prefiero comer tierra. En realidad, se lo estaba ofreciendo a dedos. Ah, soy alérgico a los plátanos. ¡Deprisa! ¿Quién es la ganadora? ¡Sí! ¡Sí! Me decepcionaste. Siguiente desafío. Espero que haya algo para mí. ¡Pasteles! ¡Mis colores favoritos! Repugnante. No puedo esperar para pintar el pastel. Fiesta decoración en internet. ¡Se veía fácil! El amarillo les queda muy bien a los licántropos. La guinda del pastel es clave para una gran decoración. Rosa, amarillo, verde, azul. A dedos encantarán y Merlina perderá. ¡Oh, mira esto! Escultura de chocolate. Con unas deliciosas decoraciones. Es fundamental darle la forma correcta. Y combinar los colores también. ¡Oh, qué final! ¡Y listo! ¡Oh, Merlina, mira esto! ¿Qué? ¡Mira todos esos sabores y colores! ¡Oh, vaya! ¿No te encanta? ¡Enid está ganando! Soy mejor que eso. Les mostraré una gran decoración. Tanto color me da náuseas. Prefiero el blanco o el negro. Los malvaviscos son buenos y sencillos. Hagamos un fuego infernal. ¡Quémense, pequeños! ¡Quémense! Podría quemar mi tarea con esto. Muy bien. Siguiente paso. ¿Qué tal una galleta monstruosa? Normalmente me enamoro de los monstruos. El glaseado rojo es delicioso. Pero esta vez voy a hacer uno. Los malvaviscos serán dientes. Y las galletas monstruosas están vivas. Los monstruos son un manjar en mi casa. Se ve mejor que lo de Amy. ¿Quién ganó? ¡Oh, sí! ¡El desafío continúa! ¡Oh, sandía! ¿Por qué razón solo hay una? Es un desafío amistoso para reforzar nuestra amistad. ¡Ábrelo y viértenlo en la sandía! ¡Después de hacer el agujero! ¡Por supuesto! ¡Salud! ¡Hasta el fondo! ¡Es mi momento de brillar! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos esto! ¡No te metas con las chicas helicántropo! ¡Cómo sea! ¡Bien hecho, amiga! ¡El poder de la amistad! ¡Estoy a punto de vomitar! ¡Próxima ronda de tortura! ¡Oh, fideos! ¡El humo me marea! ¡El primero en empezar gana! ¡Llórame un río, botella! ¡Basta de llorar! ¡Congelado siempre es mejor! ¡Refrescante! ¡Sí! ¡Esto será sabroso! ¡Parecen gusanos de tierra! Los fideos de chocolate hacen... ¡Una corona de chocolate! ¡Se ve apetitoso! ¡Agregaré mucha crema batida! ¡Y unas bayas! ¡Sencillo, elegante, delicioso! ¡Nadie puede vencer esto! ¡Es demasiado oscuro! ¡Prefiero muchos colores! ¡Será mejor que empieces a preparar algo ahora! ¡Ella no sabe que ya tengo todo preparado! ¡Vierte y mezcla! ¡Hasta que desaparezcan todos los grumos! ¡Ahora necesito verterlo en alguna parte! ¡No sería una ganadora si no te ayudara! ¡Gracias, Marlina! ¡Tiene que ayudarme! ¡Así no me la comeré por la noche! ¡Genial! ¡Tengo que colorearlo! ¡Comencemos con el rojo! ¡Tengo que darme prisa! ¡Tantos colores en un solo lugar! ¡Haré unos fideos arcoiris! ¿Están listos para ver cómo? ¡Hagamos un gusano de fideos largos! ¡Una vez que estén listos, ¡sácalos de ahí! ¡Un plato de fideos arcoiris! ¡No se ven deliciosos! ¡Esos colores me dan ganas de vomitar! ¡Y esos me dan ganas de llorar! ¡Solo a los niños de cinco años les gustaría! ¡Suficiente! ¡Sin peleas durante el desafío! Entonces, ¿quién ganó? Sabía que ganaría. ¡Vayamos al próximo desafío! ¡Buena suerte! ¡Crobazones! ¡Se ve delicioso! ¡No los toques! ¡Usa los tuyos! ¡Está bien! ¡Lo mezclaré! ¡Esponja, esponja! ¡Huele tan bien! ¡Merengue, merengue! ¡Niomi! ¡Delicioso! ¡Se ve dulce! ¡Pequeñas gotas! ¡De diferentes colores, por supuesto! ¡Agreguemos algo de sombra! ¡Tienes los tuyos! ¡Los míos están buenos! ¿O será que pueden verse aún más deliciosos? ¡Come el tuyo! ¡Voy a decorar estos! ¡Todo el mundo ama el chocolate! ¡Los chocolates hacen que la gente se sienta feliz! ¡Es una cosa de ciencia! ¡Usemos este caramelo! ¡Haya! ¡Hora de usar el cuchillo! ¡Unas líneas de caramelo! ¡Me encanta el color caramelo! ¡Perfecto! En todos lados, patitas de chocolate, un montón de ellas y antenas también. ¡Estoy vivo! ¡Bichos croissants! ¡Delicioso! ¡Ahora tenemos la misma puntuación! ¡Pero la última victoria será mía! ¡El próximo desafío las espera! ¡Vamos! ¿Dónde están los ingredientes? ¡Wow! ¡Dedos estropean mis ingredientes! ¡Oh! ¡Mi serpiente! ¿Qué? ¡Solo sé de la ganadora! ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Solo quería un beso! ¡Me imaginaré que estoy besando al chico medusa! ¡Wow! ¡Los labios comestibles! ¡El amor da suerte! ¡Se ven pálidos! ¡Como la cara de Merlina! ¡Un poco de color ayudará! ¡Mira! ¡No tengo tiempo! ¡Estoy tratando de hacer algo! ¡Genial! ¡No puedo oírla! ¡Ahora tengo el molde! ¡Un poco de azúcar derretida! ¿Por qué ninguna fábrica de dulces hace estos? ¡Sería un éxito! ¡Perfecto! ¡Escúchame bien! ¡Merlina ganará! ¡Empate de nuevo! ¡Creo que eres la mejor! ¡Puedes ganar! ¡Solo mira hacia allá! ¡Ronda final! ¡Cócteles! ¡Tengo mucha sed! ¡Yo también! ¡De sangre! ¡Wow! ¡Tantos colores! ¡Niña tonta! ¡Tengo mejores cosas que hacer! ¡Ayúdame, Batty! ¡Las bebidas siempre tienen que mezclarse bien! ¡Y mis bebidas son las mejores! ¡Hagamos un estilo sangriento! ¡Mucho mejor, pero no suficientemente espeluznante! ¡Sé lo que puedo hacer con esto! ¡Los ojos siempre dan miedo! ¡La sangre falsa también! ¡Sumemos un poco de clase! ¡Ahora sí se ve bien! ¡Es un proyecto de ciencias! ¡Lo que sea que ayude a ganar, pero...! ¡Oh! ¡Debería hacer algo! ¡La limonada de rosas les gusta a todos! ¡Ahora, el ingrediente mágico! ¡Mezcla, mezcla, 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 mezcla! ¡Algodón para la dulzura! ¡Y oro para la extravagancia! ¡En definitiva, soy la ganadora! ¿De verdad eso crees? ¡Por supuesto! ¡Están deliciosos! ¡De nuevo! ¡Empate! ¡Me voy! ¡Dedos! ¿Dónde está la mesa? ¡Merlina, Merlina, mira! ¡Guau! ¡Esa mesa tiene todo lo que hicimos! ¡Guau! ¡Esto es tan hermoso! ¡Sí! ¡Pero lo mío es mejor! ¡No! ¡Que los espectadores decidan! Chicos, ¿quién creen que lo hizo mejor? ¡Escríbanlo en los comentarios! ¡Oh! ¡Tantos dulces! Bueno, no me despiertes. ¿Ah? ¡No tocar! ¡No soy una seguidora de reglas! ¡Soy una hacedora de reglas! ¡Guau! ¡Más caramelos! ¡Sí! ¡A más dulces! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Qué es ese lugar? ¡Que empiecen los juegos! ¿Sí o no? Supongo que elegiré el sí. Huele a... ¡Baño! Siento que he elegido el equivocado. A ver qué tiene este. ¡Me gusta! ¡Los quiero todos! ¡No! ¡No es tuyo! ¡Bien! ¡Aceptaré mi suerte y probaré esto! ¡Me comeré este primero! ¡Vamos a sumergirlo en el inodoro! ¿Es salsa? ¡Espero que tenga sabor a fresa! ¡Es hora de probarlo! ¡Mmm! ¡Impresionante! ¿Será mejor que sea de chocolate o tendré que vomitar? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Es tan rico que no puedo resistirlo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, bueno! ¡Menos mal que no conoce el ingrediente secreto! ¿Cuál eliges? ¡Ah! ¡Elegiré el sí de nuevo! ¡Guau! ¡A ver qué me he perdido! ¡Guácala! ¡Eso apesta! ¡Me quedo con este! ¡Gracias! ¡No necesito el resto! ¡Ven con mamá! ¡Después de comer toda esa azúcar, será mejor que me lave los dientes! ¡Suelen decir que menos es más! ¡Yo digo que no! ¡Más es más! ¡Oye! ¡Esto sabe muy delicioso! ¡Y sé por qué! ¡Deberían hacer pasta de dientes con sabor a chicle! ¡Sólo digo! ¡Veamos qué puedo hacer con esto! ¡No podrás creer lo que ven tus ojos una vez que termine! ¡Listo! ¡Guau! ¡Fue fácil! ¡Soy una super heroína después de todo! ¡Era mucho más fácil de manejar que mi lazo de la verdad! ¡Veamos qué tan grande es la burbuja que puedo hacer! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué está pasando? ¡I believe I can fly! ¿Ese es el estatua de la libertad? ¡Bonjour, señora! ¡Oh! ¡Tú también tienes chicle! ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Esa soy yo? ¡Me pregunto qué sabe! ¡Tiene que ser comestible! ¡No es caray! ¡Auch! ¿Qué demonios está pasando? ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¡No puede haber dos mujeres maravilla en una habitación! ¡Yo también soy la mujer maravilla! ¡Espera un segundo! Si eres yo, entonces deberías poder elegir sí o no. ¡Vamos, ábrelo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es mío! ¡Es de quien lo encuentra! ¡Esto es falso! ¡Ew! ¡Ya no quiero esto! Bueno, no eres una reina del drama. ¡Sé qué hacer con esto! Tomemos esta salsa de chocolate amarillo derretida de aquí. La verteré en todas las secciones de este puppet. Lo haré despacio porque no quiero desperdiciar nada. Es hora de ponerlo en el congelador. ¡Ten cuidado de no derramar! ¡Ahora esperamos! ¡Paciencia, pequeña! ¡Están listos! ¡Papas extra grandes de chocolate! ¿Quién puede decir que no a eso? ¡Probaré esto por ti! ¡Apuesto a que pasarán el control de calidad! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Sí o no! ¡Mmm! ¡Vamos por el no esta vez! ¡Oh! ¡Oh, vaya! Este osito de goma gigante se ve delicioso, pero también un poco aterrador. Bien, ¿de qué me perdí? ¡Ja, ja! ¿Este es el menú de las hormigas? ¡Ridículo! ¡Es tan pequeño! ¡Tan diminuto! ¡Sólo mira el mío! ¡Es el tamaño de una heroína! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Es demasiado duro! ¡Ni siquiera puedo morderlo! ¡Pero sé qué hacer! ¡Vamos a derretirlo primero! ¡Parecía mi oso de peluche! ¡No podría comerlo así de todos modos! ¡Adiós, gomita! ¡Te recordaré por siempre! ¡Lo envolveré alrededor de un palillo ahora! ¡Oh! ¡Es masticable! ¡Exactamente como quería! ¡Mmm! ¡Tan rico! ¡Tienes gelatina en la mejilla! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No lo siento! ¡Ahora eliges tú! ¿Por qué? ¡Está bien! ¡Sí! ¡Vamos a ver lo que tengo! ¡Oh, no! ¿Un pimiento? ¡Esto es tu culpa! ¡Pero esto no puede detenerme! ¡Sé cómo convertirlo en una comida dulce! ¡Me alegro de que esta máquina de algodón de azúcar esté aquí! ¡Este azúcar extra será un salvavidas! ¡Ahora sumerjamos el pimiento allí y envolvámoslo con el dulce! ¡Esto se ve tan bien! ¡Pero hagámoslo más grande! ¡Apuesto a que nadie puede decir que hay un pimiento aquí! ¡Eres mío ahora! ¡Oh, no! ¡Esto sigue siendo demasiado picante! ¡Me está quemando la boca! ¡Necesito agua antes de convertirme en dragón! ¡Esto tendrá que servir! ¡Quítate del camino! ¡Oh, realmente esquivé una bala allí! ¡Sí, no me fue bien la última vez! ¡Así que no! ¡Guau! ¿Es esto una especie de invención de un científico loco? ¡No importa! ¡Parece muy divertido! ¡Veamos si tengo las habilidades para atrapar todos los dulces! ¡Obviamente las tengo! ¿Tenías alguna duda? ¡Sí! ¡Un bombón de chocolate! ¡Mmm! ¡Muy delicioso! ¡Quiero más dulces! ¡No estoy para jugar! ¡Soy una mujer ocupada! ¡Todo mío! ¡Mmm! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Esto es como esa pesadilla que tuve! ¡Oh, hombre! ¡Atender emergencias médicas no estaba en mi contrato! ¡Cro que comí demasiados dulces! ¡Dulces! ¡Como sea! Ah, el equipo compró esto. No, gracias. Te hice una broma, tonto. ¿Ves? Creo que desarrollé una habilidad de descubrir qué hay aquí. Así que sí. ¡Oh, caray! ¡No funcionó! ¿Caca? ¡No otra vez! ¡No! ¡Mi mano está manchada ahora! ¡No hay suficiente jabón en el mundo para lavar esto! Oye, huele bien. ¡Eso es chocolate! Tengo una mejor idea. Primero derretiré esto con mis ojos láser. Es muy útil tener estos poderes. Me alegro de no ser una humana aburrida. Lo esparciré por mi mano. ¿Adivina qué voy a hacer? Un dedo tras otro porque no quiero romperlo. Pondré tres bolas de helado en el medio, un poco de salsa de cereza y chispas. ¿Sabes qué? Debería considerar convertirme en chef de repostería en mi tiempo libre. ¡Mmm! 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 Porque esto es muy rico. Espero elegir el correcto en la última ronda. ¡Esto es difícil! ¡No! ¡Será mejor que esto sea digno de mi boca! ¡Ah! ¡Eso es lo que creo que es! ¡Pequeña araña! Por favor, no te muevas. De acuerdo, eso no es pequeño. ¡Es monstruoso! Es mejor acercarse con cautela. Oye, amiga, ¿estás viva? ¿Realmente tengo que hacer esto? Bien, no tengo miedo de nada, de todos modos. ¡Oh, esto es realmente delicioso! ¿Quieres más para mí? Espera, ¡algo raro está pasando! ¿Qué es este nuevo poder que estoy sintiendo? ¡Guau! ¡Soy una mujer maravilla araña! ¡Puedo hacer tantas cosas geniales con este poder! ¡Quítate del camino, mujer araña! ¡La nueva y mejorada mujer maravilla araña está aquí!